Eynsingue dice imitar a Constanza Azúa. Esa es su gracia. Eynsingue... ¿Qué vende? ¿Te digo qué? Que vende tu aro a dos mil pesos. Esto a mil. Esto también, esto también. Y te digo qué? También va a ir a reggaetón. ¿En serio? Sí. Música, música. Reggaetón. Venga, venga. ¿Te digo qué? Es igual. Estoy súper contenta. ¡Ah, guagua! ¡Ah! Yo no hablo como guagua. ¿Ya? Si yo no hablo como guagua. ¡Bien! Ahí está bailando. Increíble. Vamos al teléfono.